sino que también es parte de ciertos documentos que yo he podido analizar en todo este quehacer de la investigación científica. La investigación ofrece respuestas desde el punto de vista científico, tecnológico, social, educativo y humanístico, ya que gracias a ellas se puede tener una visión multidisciplinar de las dificultades de cualquier índole, junto a la docencia y a la extensión universitaria, que son los pilares fundamentales en todos los contextos, no se puede concebir una institución universitaria sin la gestión de estos procesos elementales. Las universidades constituyen entonces el núcleo central que garantiza el desarrollo científico, tecnológico de un país y que son las principales generadoras de conocimiento. No puede haber una universidad, no puede haber un espacio institucional en el cual no se desarrolle un espacio para poder investigar. Para ello se va formando a los estudiantes y al final lo que ustedes van haciendo en su vida universitaria no solamente es recopilar información, sino también ustedes generar conocimiento, que esa es la finalidad de la investigación. Todo profesional tiene que investigar, ningún profesional se tiene que quedar con toda la información del pasado, sino que tiene la finalidad y tiene la responsabilidad incluso de poder generar, modificar, ampliar y corregir el conocimiento de los tiempos pasados y adecuarlos a este contexto tan tecnologizado. Uno de los aspectos fundamentales para medir el desarrollo científico de la universidad es la producción científica, la que está determinada por el número de publicaciones en revistas científicas de sus investigadores y constituye un indicador que permite evaluar el alcance de sus contribuciones al desarrollo del conocimiento. Y aquí yo voy con un tema importante, chicos, ¿no? Y también para docentes y autoridades. La forma de medir investigación en una universidad es a partir de las publicaciones en sus propias revistas o en otras revistas que puedan ser locales o revistas internacionales. Es la forma más objetiva también de medir cuánto, en cuánto una universidad está generando conocimiento a la sociedad. Es la forma más objetiva de hacer esta medición. Y cómo yo a ustedes les puedo evidenciar que las universidades se miden a partir de la producción científica a partir de ciertos rankings. Por ejemplo, yo aquí les estoy compartiendo la segunda edición del 2020 del ranking web de universidades. Es la fuente del 2020, la última fuente que nos da a conocer cómo se está moviendo la investigación en distintas universidades del Perú. Y es que claro, ¿no? Lo importante y lo adecuado y lo que generaría realmente un bienestar desde distintos dominios, tanto para estudiantes, docentes, para la misma institución y también con la finalidad principal que es para el desarrollo de la sociedad, se tiene que medir. Tiene que, necesita una medición objetiva. Y aquí si ustedes pueden visualizar esta imagen, aquí nosotros estamos visualizando el ranking de las universidades en cuestión de producción científica. Este año ha sido bastante difícil para poder producir investigación porque también se requiere de inversión, se requiere de dinero, es entendible. Sin embargo, eso no limita a que se pueda producir conocimiento. Existe una amalgama amplia de formas de poder hacer publicación científica. Desde trabajos experimentales y que necesiten una inversión bastante amplia, como las investigaciones que ahora, en las cuales ahora se está tratando de encontrar la vacuna contra el COVID y que necesitan una inversión bastante amplia. Y existen ciertos investigaciones, pero también existen otro tipo de investigaciones mucho más básicas, pero que también son significativas y que también aportan conocimiento. Y que estas investigaciones podrían ser parte del trabajo del quehacer diario de los estudiantes de pregrado como ustedes. Y acá yo les muestro, ¿no? Vemos acá la lista de las universidades que tienen mayor cantidad de publicaciones en Perú. Y hemos visto, acá estamos viendo unas linecitas, ¿no? Donde dice ranking Perú, igual, en uno dice más dos y en otro dice menos dos. ¿Qué es lo que quiere decir ello? Que existe, según esta página web, se está midiendo el incremento o el decremento de las investigaciones publicadas en distintas universidades. Y aquí estamos viendo, por ejemplo, siendo bien específicos, nuestra casa de estudios, la Universidad San Martín de Porres, ha tenido, a pesar de la situación de la coyuntura de pandemia, un incremento de dos puntos porcentuales en la investigación, ¿no? En la producción científica. Y cómo nosotros podemos nuevamente evidenciar esos dos puntos porcentuales en la búsqueda de las investigaciones que tengan filiación Universidad San Martín de Porres en sus distintas filiales. ¿Bien? Entonces, esta es una forma de medir. Pero ahora me preguntarán, ¿no? ¿Para qué sirven estas mediciones? ¿Cuál es la finalidad que tienen? Uno sí, por supuesto, la competitividad entre universidades. El saber que una universidad está investigando, es una universidad que incluso amerita mayor respaldo de ciertas instituciones, de ciertos organismos, de otras universidades, para hacer trabajos colaborativos. ¿Bien? Entonces, acá vemos, por ejemplo, una medición del 2020 de las universidades respecto de sus publicaciones. Y ahora se están desarrollando estudios, por ejemplo, acerca de cuáles son las consecuencias tanto económicas, consecuencias sociales, en salud mental, que ha dejado la pandemia del COVID-19. Investigaciones bastante importantes. Por ejemplo, bueno, yo soy de profesión psicóloga y los últimos estudios que están mucho más enraizados en Europa, por ejemplo, en España, hablan de cuáles son los retos y desafíos de la psicología clínica, de las teleconsultas, ¿no? Estudios para poder confirmar si realmente la teleconsulta vendría a ser un medio efectivo para poder funcionar como un factor protector ante distintas situaciones de riesgo, como las conductas de ansiedad, incluso conductas autolesivas y de suicidio. Entonces, estudios bastante importantes para la coyuntura. Continuando, igual chicos pueden dejar sus mensajes en el chat. Voy a tratar de, al final, poder solventar ciertas dudas. Aquí también yo les he colocado un par de cuadros en el cual se expresan las revistas científicas peruanas que están indizadas en las dos bases de datos más importantes. Tenemos las revistas científicas peruanas que se encuentran indizadas en Cielo. Ustedes habrán escuchado ese término bastantes veces. Es una base de datos que es bastante rigurosa y también tenemos la base de datos Scopus, que también es una base de datos mucho más rigurosa en cuanto a revisión de objetividad de los resultados de un trabajo científico. En buena hora, lo que nosotros, bueno, lo que he encontrado en esta búsqueda es cómo se ha incrementado la cantidad de revistas peruanas en estas dos indexadoras. Aquí ustedes pueden visualizar, y esto es para dominio público, ¿no? Lo importante es que ustedes, en función de sus capacidades, en función de la carrera que ustedes están estudiando, puedan consultar estas revistas. Y dejemos de lado otro tipo de bases de datos o de fuentes que no terminan siendo nada fidedignas. Y acá tenemos, por ejemplo, ¿no? Las revistas científicas peruanas que se encuentran indizadas en Cielo. Tenemos revistas médicas, sobre todo. Tenemos la revista Horizonte Médico, la revista de Derecho de la PUC, revista de Comunicación, Propósitos y Representaciones, la revista Biblios para los que estudian la carrera de Ciencias de la Computación, revista Peruana de Biología, revista Peruana, revista Digital de Investigación y Docencia Universitaria, la revista LiberaDit, que es la revista de la carrera de Psicología, la revista de la Facultad de Medicina Humana, la revista de Psicología de la PUC, revista Comunicación de la Universidad de Piura, la revista de Investigaciones Alto Andinas, y en fin, ¿no? Tenemos aquí varias revistas que tienen dominios diversos, de distintas carreras. Incluso tenemos una revista de veterinaria, ¿no? Todos los que, bueno, están interesados en esta carrera, a pesar, bueno, nosotros como en caso universitaria no la tenemos, pero existen revistas científicas de distintas áreas, de distintos dominios. Asimismo, acá se encuentra el ranking, estos son los rankings más actualizados respecto a la cantidad de revistas que tenemos, por ejemplo, en nuestra base de datos Scopus. Scopus es una base de datos que incorpora a las revistas que tienen mayor rigurosidad, mayor objetividad, mayor revisión técnica, metodológica y estadística de los artículos de investigación. En ese sentido, basarnos en este tipo de revistas asegura que nuestros resultados o que nuestros aportes desde cualquier área sean mucho más fidedignos, ¿no? Entonces, una buena noticia, ¿no? Para la comunidad científica y para todos los que estamos inmersos en esta área, es que se ha incrementado la cantidad de revistas. Teníamos 10 hasta el 2019 y ahora tenemos 14 revistas peruanas que se encuentran en la base de datos de Scopus. Ahora, aquí si ustedes ven en la imagen, ya acaban de ver el candadito del cual yo les mencionaba, ¿no? En esta base de datos de Scopus, muchas revistas no tienen el acceso abierto. Son revistas que se necesita pagar, se necesita un pago para que uno pueda tener acceso a esta información. Pero existen también muchas revistas que tienen un acceso abierto que no necesitamos realizar ningún pago para poder acceder a las investigaciones. Tenemos revistas de derecho, revistas de medicina, de veterinaria, revista de psicología, revista de biología, de literatura, revista de filosofía como Arete, la revista de derecho de la PUC y en sí, ¿no? Tenemos la revista Spermova, que es revista de reproducción animal. Entonces, acá si ustedes se dan cuenta, tenemos esta cantidad, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 revistas de las 14 que tienen un acceso abierto. Que con total libertad uno puede acceder a todos los artículos de estas revistas. Asimismo, ustedes verán aquí unos pequeños cuadraditos que es Q2, Q3, Q4. Aquí hablamos del cuartil, de la revista. ¿Y qué es lo que pasa? Que en las revistas de investigación, por más que se encuentren en una base de datos bastante importante, aún en esa base de datos hay una jerarquía. Y es por ello que yo les digo que la investigación científica es medible, ¿no? Es medible en todos los aspectos. Entonces, por más que la base de datos Scopus sea una de las más importantes por la rigurosidad de los trabajos de investigación que se presentan y porque incluso los investigadores, que son parte de estos trabajos, tienen una trayectoria, también hay una jerarquía. Entonces, evidentemente el cuartil 1 son las revistas top, 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 ¿no? Las que tienen artículos que terminan con un impacto bastante importante para la sociedad. Y hasta tenemos las cuartil 4, que también son revistas muy importantes, pero que la finalidad de colocar esta jerarquía es que las mismas revistas, las mismas revistas, los mismos editores de las revistas y los investigadores que tienen la iniciativa de publicar, cada vez se vayan perfeccionando más, ¿no? Esta es la finalidad de esta competitividad que podríamos decir, ¿no? Evidentemente las revistas que estamos aquí viendo en la base de cielo son revistas que están compitiendo para entrar a una base de datos Scopus. Una revista que se encuentra en esta base de datos es mucho más citada, es mucho más confiable. Y evidentemente un investigador que tiene mayores citaciones, que tiene artículos en estas bases de datos, también es parte de ciertos incentivos y de una, y de un prestigio de investigación bastante importante para él mismo, pero también para la institución en la cual se encuentra. Por ahí alguien una vez me dijo, las investigaciones son para tu currículum, no necesariamente son para el currículum de una persona. Las investigaciones que pueden generar ustedes, como estudiantes, docentes y público en general, tienen una afiliación universitaria, ¿no? Yo no pongo solamente la investigación yo hecha por Rosa Ceperac, sino que la investigación al final es amparada y sostenida por una institución. Los que salen ganando, es evidentemente el investigador por su trayectoria, está ganando la universidad porque va incrementando su medición en los rankings mundiales y nacionales, y también creo que lo más importante es que gana la sociedad con la generación de nuevos conocimientos. Continúo, y aquí vamos, ¿no? Con un aspecto importante. Ustedes quizá han escuchado este término, ¿no? Concitec. ¿Qué es el Concitec? ¿Y por qué lo menciono en esta conferencia? Creo que es importante que nosotros nos vayamos familiarizando con estos organismos que amparan, apoyan e invierten en la investigación científica. Concitec es la institución rectora del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación Tecnológica, integrada por la Academia, por los Institutos de Investigación del Estado, las organizaciones empresariales, comunidades, sociedad civil. Está regida por la Ley del Marco de Ciencia y Tecnología 2833. Entonces, tenemos, ¿no? Un órgano que regula la investigación en nuestro país, ¿no? Si bien es cierto, ustedes, por iniciativa, de manera multidisciplinar pueden generar investigación, nada mejor que estar amparados por este órgano institucional nacional que invierte, regula, controla las investigaciones que se pueden ir realizando. Una forma de controlar y medir, ¿no? De manera nacional los estudios y las investigaciones es a partir del RENACIT, ¿no? Que es el registro de investigadores nacionales en ciencia y tecnología que tenemos a nivel nacional. Aquí ustedes, si pueden googlearlo, ustedes pueden colocar RENACIT y ustedes van a tener toda la lista y el registro de todos los investigadores que existen a nivel nacional. Ahora no tengo el número de cuántos son los investigadores a nivel nacional. La buena noticia es que se están incrementando a lo largo de los años. Todos los investigadores están afiliados a una universidad porque es el espacio por excelencia que te puede amparar para hacer algún tipo de investigación. Y este órgano con CITEC a través del RENACIT también es una forma de medir la investigación en las universidades. Lo importante y lo ideal sería que las universidades cuenten con docentes que tengan una especialidad, ¿no? Que se especialicen, que publiquen, que no solamente pues se valora la actividad de la docencia, pero se complementaría y sería mucho más perfecta si también realizaran algún tipo de aporte científico que es el resultado de todo el bagaje teórico que tiene el docente. Entonces, por alguna razón existe el RENACIT, ¿no? Que es esta lista, ¿no? Este conjunto de investigadores nacionales. Y existe también una jerarquía para medir a los investigadores, ¿no? Tenemos dos clasificaciones en Perú, María Rostrowski y tenemos a Carlos Monge. Bueno, ¿por qué habrán puesto esos nombres? No lo sé, pero es una forma de clasificar a los investigadores nacionales. Y evidentemente, si uno hace la búsqueda, va a encontrar cuántos investigadores existe por cada casa de estudios. Y esta es una forma importante de medir qué tan actualizada y qué tan científica vendría a ser una universidad. Y ante ello, comparto, y algunos de mis estudiantes se los he compartido, incluso fue parte de su examen parcial, este, ¿no? Parte del screen de un paper que me pareció muy interesante de la revista interamericana de psicología, que habla de la publicación científica de asesores de tesis de psicología de 30 universidades peruanas, ¿no? Y es que, claro, también se hacen investigaciones para poder conocer qué es lo que está pasando con las universidades. ¿Por qué el nivel de investigación en Perú aún no es tan significativo? Estamos en pañales, podríamos decir, en muchas cosas respecto a investigación. A pesar de que ya tenemos un órgano que puede regular y controlar. Bueno, me pareció muy interesante esta investigación de unos colegas, ¿bien? Que nos mencionan, ¿no? La frecuencia de publicación científica de asesores de tesis en 30 universidades peruanas. Los resultados revelaron que el 58% nunca ha publicado un artículo científico, solo un 26% lo ha hecho en los últimos tres años y un 18% en los últimos cinco años. Un 23.8% ha logrado publicar en revistas cintizadas en cielo y 14.5% en escopos. En 10, de 30 universidades peruanas, más del 50% de docentes había publicado algún artículo científico y solo de dos a cinco universidades tuvieron docentes que han publicado en los últimos tres y cinco años. Vaya, ¿no? Entonces, lo que concluye este estudio que la producción científica de los asesores de tesis en psicología es baja y esto, ¿cuál es el problema? ¿no? El problema es que el no investigar puede generar conocimientos no válidos. Por alguna razón, estamos manejando mal ciertas circunstancias, por ejemplo, en la coyuntura. Mucha de la responsabilidad parte de los profesionales que van sacando a las universidades, ¿no? Entonces, acá un aspecto importante de reflexión para los docentes es justamente que tengamos una mentalidad mucho más científica que tengamos esa apertura a la búsqueda de conocimiento, a la crítica, a la generación, a la discusión de teorías que nos puedan aportar conocimientos más acorde a las necesidades reales que estamos viviendo en estos momentos, ¿no? Como les mencionaba, la investigación, por ejemplo, en psicología está dando nuevos intentos de respuesta para que los abordajes terapéuticos en la psicología clínica sean mucho más, tengan mayor repercusión, sean más significativos y que, claro, tenemos que adaptar nuestro quehacer profesional hacia y encajarlo hacia las nuevas necesidades que está originando esta coyuntura. En psicología y en otras carreras, las nuevas formas de arquitectura, por ejemplo, ¿no? Los nuevos procesos en derecho, qué se puede hacer con el tema de conciencia ambiental, en medicina también, ¿no? Nuevas formas de poder producir anticuerpos, qué sé yo, en distintos dominios, en distintas carreras. Incluso, lo importante y lo magnífico de la investigación es hacer los trabajos multidisciplinares. Por ahí encontré un trabajo que, por ejemplo, unía a odontología y a psicología, ¿no? Y mencionaba cuáles podrían ser las nuevas intervenciones odontológicas para niños con trastorno de espectro autista. Ustedes dirán, bueno, ¿qué tiene que ver uno con la otra? Bueno, para los no conocedores de los temas de psicología, los niños que tienen trastorno de espectro autista son niños que son hipersensibles a los estímulos del medio. Tienen una, su estado de alerta está mucho más vulnerable, son más hipersensibles, hiperreactivos a cualquier estímulo. En ese sentido, ir a una cita odontológica, si para muchos les parece algo terrorífico por estos sonidos que hacen los instrumentos odontológicos, imagínense lo que sufriría un niño que tiene un TEA. Y estos niños, para poder quizá relajarse, ¿no? O poder como mecanismo de defensa responder ante esta situación, pues tienen ciertas conductas que terminan siendo incluso negativas, autolesivas, conductas de ansiedad, que al final termina siendo les daño a los propios niños. Entonces, qué importante es unir, ¿no? Las distintas carreras, los distintos dominios estudiantiles para que se pueda generar nuevo conocimiento. Y eso se puede generar en pregrado. La finalidad, por ejemplo, de la filial, que a mediano plazo espero que las cosas puedan resultar de manera fructífera, es generar una feria de investigación, ¿no? Con todos los estudiantes, con ideas innovadoras, con ciertas respuestas, con ciertos hallazgos o propuestas que se puedan desarrollar en una coyuntura menos inestable como las que estamos viviendo ahora. Pero para ello requerimos también esfuerzo y dedicación y una mayor apertura a la ciencia por parte de los docentes y que ellos mismos puedan aculturizarse respecto a todo lo que se refiere a investigación. Bien, entonces, los requisitos para hacer una investigación es plantear un problema real, una necesidad social, una necesidad para la ciencia, y esto es algo importante, ¿no? ¿Hasta qué punto hacer una investigación es realmente importante para la sociedad? Y es que ahí tenemos que tener un carácter mucho más explorativo, una crítica a todos los problemas reales que se están originando. Hacer investigación, sí, requiere tiempo, requiere inversión, requiere esfuerzo, y para ello pues tenemos que nosotros colocar nuestros esfuerzos y nuestro tiempo en temas que sean lo más relevantes para la sociedad. Evitar replicar temas estudiados, generar nuevo conocimiento, ¿no? Hay temas que ya se han estudiado, están bastante rebuscados, lo importante es generar nuevas ideas, nuevas variables en discusión, considerar la exploración multidisciplinar como se los menciono, ¿no? Abordar no solamente un área de conocimiento, sino poder unirla y hacer un trabajo complementario que tenga mucho mayor impacto con otro tipo de dominios, y eliminar el estigma de los estudios cuantitativos como los únicos posibles, ¿no? Y creo que aquí va el key del asunto de la investigación. A veces nosotros pensamos que hacer investigación es simplemente o estar con una batita y hacer unas mezclas, o simplemente hacer los llamados estudios correlacionales, que están de moda, ¿no? Hacer una correlación entre A y B, correlación entre A y B, y esa es la única manera de hacer investigación. Entonces hay un estigma de que los estudios cuantitativos, los estudios medibles, los estudios que requieren de un programa estadístico, son los estudios que tienen mayor valor para la ciencia, cuando en realidad no es así, ¿no? No necesitamos ser totalmente estadistas para poder realizar investigación, existe una serie variedad de tipos de estudios con los cuales ustedes pueden aportar a la ciencia, ¿no? Desde un estudio teórico, que sea una teoría fundamentada, y también terminar en los estudios experimentales, ¿no? En unos experimentos que tengan un control y una rigurosidad bastante excesiva. Básicamente yo me manejo con estas dos literaturas por ahora, por mi área de estudio, y es que existen, ¿no? Por ejemplo, los estudios, los cuantitativos, que son los estudios que se utilizan más, pero sin embargo solo se utiliza una parte, ¿no? Cuando es muy extensa la variedad de estos estudios. Entonces, estas dos literaturas de bibliografías me han ayudado mucho, por ejemplo, y las utilizo con parte de los estudiantes para poder ver un poquito con mayor amplitud los tipos de estudios que existen. Y también sirven, por ejemplo, ustedes quizá conocerán, habrán escuchado, este autor Hernández Sampieri, muy criticado por algunos, pero también que tiene muy buenos aportes, ¿no? Es bastante extensivo con los tipos de investigación. Sin embargo, es extensivo porque abarca a bastantes carreras, a bastantes áreas del conocimiento, a diferencia de este autor exclusivo para la psicología, por ejemplo, ¿no? Como León y Montero, que nos habla de los métodos de investigación para psicología y educación. Y bueno, vamos a ver un poquito, ¿no? De manera bastante resumida. Se necesitan muchas conferencias para poder abordar todo lo que respecta a la investigación, pero cuando hablamos de estudios cuantitativos, les decía, hablamos de estudios que tienen un resultado medible, una magnitud, o una significancia, o el conocido P-valor, ¿no? Que para muchos ya es información familiar. Se utilizan programas estadísticos, tenemos un SPSS, un JAFS, un ER, un STATA, un MINITAB, entre otros que existen, que cada vez existen más programas. Está basado, los estudios cuantitativos en el positivismo, ¿no? De Augusto Conte, que todo aquello que sea comprobable, sea observable a mis sentidos, es lo más válido. Pero en realidad no siempre es así. Y ese es un estigma, ¿no? De la ciencia. Que solo aquello que es remitido a la experimentación, todo aquello que es observable, que es tangible a mis sentidos, es algo que vale para la ciencia. Pero no necesariamente es así, porque no todos los elementos que conforman la complejidad del ser humano son observables o son tangibles. Existen ciertas variables inobservables. Pero bueno, en estos estudios cuantitativos, nosotros tenemos como ciertos criterios los instrumentos, medidas exactas, muestras también bastante definidas y un análisis estadístico, ¿no? Las muestras, por ejemplo, es un aspecto importante en los estudios cuantitativos. La cantidad de sujetos que van a participar. Las pruebas psicométricas, por otro lado, es algo importante, ¿no? Los instrumentos, tanto en psicología como en otras áreas del conocimiento, necesitan también una rigurosidad cuantitativa. Por ejemplo, en psicología se utilizan bastantes pruebas psicométricas. Tienen cursos donde se les enseña a los estudiantes a aplicar ciertas baterías, ciertos instrumentos. Pero, ¿cuál es el detalle? Que si bien es cierto, se les da esta parte básica de la forma de aplicación, de administración de la prueba, de la corrección de un baremo, de la categorización de un puntaje directo, ya con el paso del tiempo, ustedes no solamente deberían aprender ello, sino también a poder utilizar instrumentos que estén acorde o que estén diseñados al contexto real que ustedes están evaluando. Igual en otras carreras, ¿no? Que los instrumentos, las baterías, no sean aquellas que encuentran de Google o en una revista, en un blog, en Facebook, qué sé yo, ¿no? Que a veces por distracción llenamos una pequeña prueba y conocemos ciertos datos, ¿no? Que nos llaman la atención. Sino que los instrumentos utilizados deben tener ciertos criterios cuantitativos, bastante exactos y medibles para su uso. Entre ellos está la adaptación lingüística. Y con adaptación lingüística me refiero al lenguaje que utiliza la prueba que ustedes van a utilizar. Existen varios test que no son creados en Perú e incluso aquí en América Latina, sino que son test que tienen un lenguaje, por ejemplo, europeo. Y que nosotros no compartimos todos estos signos lingüísticos. Existen ciertas terminologías que no las compartimos con otros contextos y esto nos puede generar que los resultados que tenemos en dichas pruebas no sean lo más certeros posibles y estén llenos de errores de medida. Entonces, para ello es importante el primer criterio que es la adaptación lingüística de una prueba, la confiabilidad y la validez, que lo vamos a ver ahorita. Entonces, son criterios que requieren de estudio, que requieren de un análisis cuantitativo, pero son necesarios, son un poco tediosos, pero son necesarios para poder asegurarnos que el hallazgo que nosotros estamos presentando realmente sea el más válido, y el más certero, el más coherente, y me pueda dar un resultado que beneficie al grupo, a la muestra o a la población en la cual yo estoy estudiando. En ese sentido, por más que nosotros hayamos, yo también, me enseñaron distintas pruebas que no tenían realmente un origen en Perú, pues cuando yo hice ya la tesis de licenciatura y a partir ya de mi quehacer como profesional, ya empecé a ser mucho más exacta, mucho más precisa en la búsqueda de instrumentos, que ya con toda la base teórica que me pueden dar a la universidad, yo puedo ir perfeccionando esa búsqueda de instrumentos, que tengan una adaptación lingüística, que tengan una confiabilidad y que tengan una validez respecto al contexto que yo estoy analizando. Por ejemplo, hay un término que yo se los mencionaba a algunos estudiantes, after office. Este término se ha estado utilizando en los últimos, bueno, en el último año. Incluso algunos restaurantes, la publicidad, los medios nos hablaban del llamado after office, que es como que un lonche, una pequeña salida, relajo con los amigos después del trabajo. Sobre todo para el contexto de personas trabajadoras entre los 25, 40 años, tiene un contexto en edad, un contexto de trabajo, una ubicación, espacio temporal. La pregunta es, ¿existirá el término after office en personas, por ejemplo, de las zonas agrícolas? Probablemente no. Entonces, las personas de zonas agrícolas no utilizan el término que después de realizar sus quehaceres nos mencionen, vamos a un after office. En cambio, las personas de otras zonas sí utilizan este término. Y a veces nosotros podemos utilizar estas terminologías, estas palabras, ciertas jergas, ciertos verbos incluso, que nos puedan originar una confusión al momento de hacer una evaluación. Entonces, es necesario adaptar los instrumentos que ustedes van a utilizar para hacer investigación al contexto que están evaluando. Analizar las características sociodemográficas de este contexto, su lenguaje, sus costumbres, su ideología, para poder realmente encontrar y recopilar toda la información necesaria. Los métodos experimentales, las intervenciones que vendrían a ser aquellos estudios con mayor rigurosidad, deben pasar por pruebas pilotos o ensayos para probar su confiabilidad a largo plazo. Aquí se aplica el principio de replicabilidad, ¿no? Y es lo que ahora estamos viendo, chicos, en las noticias, con las pruebas del COVID, ¿no? En la aleatorización de países en los cuales se va a hacer la prueba de la vacuna, bueno, siempre Perú, ¿no? Tiene, bueno, no hemos sido seleccionados dentro de la aleatorización de países, ¿no? Dentro de algunos de ellos se encuentra Alemania, Brasil, Argentina, para que se pueda hacer las primeras pruebas y ensayos de esta vacuna y poder luego replicarla a toda la población. Estos estudios experimentales, estas intervenciones, ¿no? Que se puede hacer desde distintos dominios, requieren mayor rigurosidad, ¿no? Y es por ello que estos tipos de estudios sí pueden ir desde un enfoque cuantitativo, porque el número es muy importante para la medición. El número siempre es más confiable que una letra, ¿bien? Para ciencias médicas, la confiabilidad de un estudio tiene que estar ligada al 99% de confiabilidad. Solo puede haber 1% de error en los trabajos de ciencias médicas. En trabajos de ciencias sociales, psicología, por ejemplo, que se encuentra aquí, tenemos nosotros un rango de error del 5%. Eso quiere decir que la confiabilidad de los trabajos de psicología y de los hallazgos, de los resultados y conclusiones, deberían estar muy cerca del 95% para yo poder decir que este resultado realmente es cierto. ¿Por qué el 95% en ciencias sociales y el 99% en ciencias médicas? Por simplemente que nuestro objeto de estudio es el ser humano, es mucho más complejo las variables que utilizan las ciencias sociales y las variables que utilizan las ciencias médicas, que podrían originar mayores repercusiones y efectos colaterales cuando el error termina siendo mucho más grande. La mayoría de ustedes ya han pasado por un curso de estadística, se les hará mucho más familiar esta terminología, ¿no? Una vacuna no puede tener un margen de error del 5%, pero una intervención cognitiva conductual sí puede tener un error del 5%, porque las repercusiones desde distintos ámbitos, unas terminan siendo mucho más invasivas que otras. Es por ello que esta heterogeneidad de márgenes de error. Sin embargo, bueno, existen acá otros términos, como se los había mencionado, que se utilizan bastante en los estudios cuantitativos y son términos que ustedes, de alguna manera, los han tenido que ver o en algún curso de estadística o cuando leen algún trabajo de investigación, que es el término de validez y confiabilidad, ¿no? La validez es un grado, por ejemplo, en que la teoría y los datos disponibles dan soporte a la interpretación de las puntuaciones de un test para un uso específico, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir el término validez? Que realmente el test que estoy utilizando, la batería, es una manifestación práctica e instrumental de la teoría de la cual se han parado para hacer este instrumento. Es por ello, chicos, que ustedes no pueden aplicar cualquier prueba que encuentren en internet, por ejemplo, ¿no? Cualquier instrumento. Esta tiene que haber pasado por un análisis cuantitativo de validez. Es la coherencia que existe entre la teoría y el constructo. Yo quiero evaluar, bueno, soy psicóloga, por eso que voy a hablar más de variables psicológicas, ¿no? Yo quiero evaluar depresión, tengo el constructo, tengo la prueba, pero esta prueba, estos ítems, cada uno de los ítems que tiene la prueba de depresión de Beck, tiene que tener un fundamento y una coherencia, una relevancia con la teoría de Beck. Entonces, esto me va a indicar que la prueba tiene un fundamento teórico y que por ello cada ítem tiene una razón de ser. Es por ello que las preguntas tienen una razón de ser. En este sentido, las fuentes de evidencia de validez son la validez de contenido, criterio y la validez de constructo. Bueno, son ciertas evidencias o formas de comprobar la validez de las pruebas. Entonces, es importante que cuando ustedes apliquen o participen o simplemente tengan a la mano un instrumento, corroborar que este instrumento tenga una validez teórica. Asimismo, existe otra terminología que es la confiabilidad. Término que también supongo que lo han visto bastante en estadística. ¿Y qué es la confiabilidad? Cuando alguien es confiable, cuando es constante y permanente en sus actitudes, si es que hacemos un paralelo en las situaciones del día a día. El que es confiable es la persona que sé que va a tener el mismo comportamiento en distintas circunstancias. Va a permanecer constante a lo largo del tiempo. Bueno, en los testigos cuantitativos también es importante guiarnos de este término de confiabilidad, que mide la precisión de la medición y la estabilidad en el tiempo. Mide la consistencia de los ítems, es decir, que si son coherentes y congruentes con el puntaje total. Entonces, es importante que ustedes, al momento de utilizar cualquier instrumento en el que hacer, incluso clínico o en el que hacer, científico, tener en cuenta estos valores que son muy importantes para que los trabajos de investigación tengan mayor coherencia y precisión y certeza a lo largo del tiempo. Tanto la validez como la confiabilidad en los instrumentos de investigación. Bueno, acá vemos, solamente voy a dar una explicación muy general de los estudios cuantitativos. Acá vemos ciertos diseños, existen muchos más, pero acá vemos que existen tanto los diseños experimentales, los diseños no experimentales. Existen experimentos que pueden ser unas primeras intervenciones que no tienen tanta rigurosidad, pero que pueden servir de insumo para luego hacer experimentos con mayor rigurosidad. Y también existen los diseños no experimentales. Y es que acá también existen estudios que pueden ser mucho más básicos, pero que también son válidos para la ciencia. Un ejemplo, ¿no? Un poco también con la apertura a otras carreras. Acá vemos de sensibilización sistemática en las intervenciones odontológicas, los que les mencionaba, de niños con TEA de una ONG en Jalisco. Esto fue un estudio que yo vi, por ejemplo, en un paper mexicano. Otro estudio que podría también enfocarse desde la ruta cuantitativa sería la evaluación del impacto de micronutrientes en polvo sobre la anemia infantil en tres regiones andinas del Perú. Efectividad de la aplicación del mindfulness en la disminución de sintomatología del TDAH en menores de edad. Programas de socialización económica para los temas de administración de empresas, en gestión de negocios y relaciones de confianza en pobladores de la zona urbana y rural en Caracuay. Entonces, ustedes se darán cuenta que existen aquí ciertas terminologías que ya enfocan el trabajo hacia una ruta cuantitativa. Acá hay una intervención, en el primer estudio, una intervención odontológica. Ya estamos haciendo una experimentación que habla de la intervención de dos dominios, no tanto de la odontología como de la psicología. Impacto, evaluación del impacto de micronutrientes. En la anemia infantil, en tres regiones andinas del Perú. También hablamos de evaluación de impacto, una medición, si es que realmente es efectivo a los micronutrientes o no son efectivos. Es un estudio cuantitativo, porque un número es el que me va a medir la exactitud de este impacto. Efectividad de la aplicación del mindfulness en la disminución del TDAH. También se va a medir con números, va a haber una significancia, un valor numérico, que me va a poder dar el hallazgo de que si realmente es efectivo esta nueva técnica del mindfulness. Y por último, hablamos de un programa de socialización económica, para otro tipo de dominio, para otro tipo de carrera. Los programas de socialización económica, nuevos programas para reactivar la economía después de la pandemia. También podrían ser parte de los estudios cuantitativos para ver si hay una efectividad, si realmente existe un afianciamiento de la economía en las personas, por ejemplo, de pequeñas o medianas empresas. Entonces, desde distintas zonas del conocimiento se pueden generar, por ejemplo, los estudios cuantitativos que me van a dar un número. Y ese estigma de que el número tiene mucho más valor, bueno, en una parte sí, un número tiene un valor muy importante. Pero, vamos a ver aquí otra situación. ¿Qué pasa si no tengo un instrumento para recopilar mis datos? ¿Qué pasa si mis variables son novedosas y no es susceptible a la medición y mi estudio en realidad no lo puedo concluir a partir de un número, a partir de una medida? ¿Qué pasa si no existe el test? ¿Qué pasa si no puedo hacer la experimentación? Bueno, para eso se encuentran los estudios cualitativos. que es una forma también de generar información, de generar conocimiento. Ahora, chicos, los estudios cualitativos, si bien es cierto, no se abordan demasiado aquí en Perú, porque en otros lados se abordan, tiene una muchísima repercusión. Es importante, por ejemplo, que los estudios cualitativos se hagan, ¿no? en los mismos cursos. Porque, sí, requieren menos, no requieren inversión, requieren menos recursos, menos tiempo, menos muestra. Pero no por eso terminan siendo estudios rigurosos. Cuando nosotros no tenemos un instrumento que me pueda medir una variable, no existe el test validado. Cuando mi variable es novedosa, es algo que recién estamos descubriendo por distintas circunstancias, no hay forma de poder medirla, entonces se recurre a los estudios cualitativos. Usualmente, para introducir una variable en el contexto, muchas veces se parte del estudio cualitativo para que con el paso del tiempo esa variable pueda llegar a cuantificarse. Bien. Por ejemplo, ¿no? Queremos hacer un estudio sobre los estereotipos de belleza de la moda en la mujer latina. Vaya, ¿cómo puedo medir ello? ¿No? Puede ser un tema que a alguien le interese mucho, ¿no? El estereotipo de belleza. ¿Cómo mido estereotipo? ¿Hay alguna prueba, algún test, alguna batería, hay mucho más, ¿no? Siendo un poco mezquina, ¿no? Y mala. ¿Hay una batería en Perú que mida esa variable? No, o sea, no hay forma. Si no hay en América Latina, mucho menos la va a haber en Perú porque no tenemos todavía una cultura de investigación bastante importante, ¿no? Bastante amplia. Entonces, ¿qué hago cuando tengo ciertas variables que no son susceptibles a la medición, que no tengo justamente esos recursos con los cuales yo puedo tener un puntaje, una categoría, con los cuales yo puedo utilizar un programa de investigación? Otro ejemplo, ¿no? Que también se los he comentado a algunos estudiantes. El nuevo fenómeno social continúa en Netflix. Creo que la mayoría utiliza Netflix, ¿no? Yo no utilizo Netflix porque no tengo tiempo, pero muchos de ustedes utilizan Netflix y a partir de ello pues se relajan y ven un montón de series. Bueno, dentro de la psicología hay un nuevo fenómeno que no tiene una forma de medición porque no existe un test, una batería. Es más, ni siquiera en Europa y en Estados Unidos todavía se ha podido desarrollar un test. Bien, es una variable novedosa porque el mismo contexto y el fenómeno es novedoso, ¿no? Hablamos de un being watching, ¿no? Que es el atracón al ver series, ese atracón televisivo. Así como hablamos de trastornos alimenticios y los atracones en comida, también hablamos de otra conducta que se podría asociar a las llamadas a adicciones comportamentales que vendría a ser el being watching, ¿no? Que estamos viendo un capítulo 2, 3, 4, 5 y estamos toda la madrugada mirando una serie, ¿no? Entonces es un nuevo fenómeno, no hay forma de medirlo, entonces no quiere decir que deje de hacer el estudio. Puedo utilizar justamente este enfoque cualitativo para yo poder llevar a cabo este análisis. Y el estudio cualitativo, claro, no requiere un instrumento, entonces yo digo, bueno, qué maravilla, ¿por qué no se utilizan estos estudios? Porque claro, por más que no se necesite una prueba o un instrumento, igual se necesitan ciertos criterios de rigurosidad para que el resultado sea lo más objetivo posible. Y es que aquí tenemos cierta cantidad, bueno, desde un autor, Hernández y Mendoza, ciertos tipos de estudios cualitativos, ¿no? Tenemos estudios tecnográficos, fenomenológicos, narrativos, estudios de investigación, acción. ¿Qué quiere decir? Que los estudios cualitativos tienen mayor apertura a mayores realidades que no se pueden medir. Yo quiero conocer, por ejemplo, por qué Ayacucho vendría a ser la segunda ciudad del mundo en el cual se vive la Semana Santa con una, bueno, ¿no? Con una algarabía bastante grande, ¿no? Este, y la segunda ciudad en el mundo. ¿Qué es lo que pasa con estas personas? ¿Cuál es su identidad respecto a estas fiestas religiosas? ¿Cómo lo mido ello? Vendría a ser parte, por ejemplo, de un estudio para la carrera de turismo, ¿no? ¿Qué tanto se impone esta fiesta religiosa que parte de la cultura, ¿no? De esta ciudad puede tener una influencia significativa y esto puede ser parte para poder incrementar el turismo? Bueno, podemos hacer un estudio cualitativo etnográfico. Viene de etnia de cultura. Entonces, si hay posibilidad de que estos tipos de variables, que no hay forma de medirlos con números, se puedan medir a través de otro tipo de técnicas que las vamos a ver en un momento. El being watching, por ejemplo, terminaría siendo un estudio fenomenológico, fenómenos nuevos, ¿no? Que se van originando con la inserción de la tecnología, de la modernización. Tenemos otros tipos de estudios que son narrativos en el cual, sí, se puede analizar, discutir de manera fundamentada la vida, la biografía de ciertos personajes significativos, de un grupo de personas que tuvieron una relevancia muy importante en la sociedad. ¿Bien? Entonces, a partir de ellos sí se pueden hacer estos estudios cualitativos porque justamente comprenden, analizan, interpretan las opiniones, percepciones, creencias, estados de ánimo, sentimientos, como dice el nombre, estas cualidades, ¿no? Por eso es que son estudios cualitativos. Uno de los elementos que generan viabilidad en estos estudios es que no requieren una muestra probabilística, sino que puede ser llevado a cabo con muestras pequeñas, mínimo de 10 personas, ¿bien? Pero que sí, en realidad, me van a dar un resultado importante. Y estos vendrían a ser como que los primeros inicios para luego con varios estudios cualitativos de esta variable, luego esto puede servir de recurso y de justificación para llevar a cabo un estudio cuantitativo. Entonces, la importancia de los estudios cualitativos sí está dada, ¿no? Y tenemos una infinidad de variables que no son susceptibles a la medición. Y ustedes podrían también realizar sus trabajos desde este enfoque. ¿Por qué les menciono, chicos, estos dos enfoques? Netamente pueden haber más, pero ustedes para su graduación, un tema importante, para su tesis de bachiller y para su tesis de licenciatura, ustedes requieren realizar un trabajo de investigación y la universidad nos ha planteado estos dos enfoques, o un enfoque cuantitativo o un enfoque cualitativo. Ustedes pueden elegir. Bueno, también puede haber un enfoque mixto, eso será motivo de otra conferencia, bien, pero yo les estoy dando ciertos alcances sobre estos dos enfoques que son los que trabaja la universidad, los que aceptan la universidad incluso, para su graduación, tanto de bachiller como de licenciatura. En ese sentido, hay ciertas carreras en las cuales podría ser un poco más difícil hacer ciertos estudios cuantitativos, pues tienen esta ruta que también va a generar un impacto en los resultados que ustedes puedan generar. Como les digo, la muestra no es una muestra amplia porque los mismos grupos de personas que conforman un estudio cualitativo no suelen ser tan amplios, suelen ser muestras reducidas de personas que están arraigadas por un tema, por un fenómeno, por una creencia, por alguna situación en particular. Estos estudios se pueden ajustar a cualquier momento, no busca generalizar los datos sino profundizar. El estudio cuantitativo me mide con un número o una variable, el estudio cualitativo comprende y analiza. Podríamos decir que en el estudio cualitativo se interpreta ciertas realidades poco estudiadas, poco conocidas. Continúo. En los estudios cualitativos ¿qué hacemos? ¿Utilizamos test? ¿Qué utilizamos? ¿Un instrumento, una batería? ¿Qué utilizamos? Entonces, me baso, por ejemplo, en ciertos documentos que a mí me han ayudado a encontrar estas bases para otorgárselas. ¿De qué manera yo puedo hacer la recopilación de datos en los estudios cualitativos si es que no tengo un test? Y a veces nosotros solamente nos aferramos a una batería o un instrumento y si no está el instrumento no hago el estudio. Bueno, existen otras formas de recopilar los datos. Bien, tenemos fuentes primarias y fuentes secundarias. Tenemos focus group, ustedes creo que la mayoría de ustedes tendrá una noción de los grupos focales o los focus group, entrevistas, relatos, narraciones cronológicas, encuestas de opinión, observación sistematizada, entrevistas en medios, expedientes, documentales, historias clínicas, informes, los mismos diarios, redes sociales, las biografías que pueden estar documentadas en distintos medios, ¿no? Entonces, esta es la forma y estas son las técnicas que se utilizan para que ustedes puedan recopilar estos datos en los estudios cualitativos. Por ejemplo, acá hay una red social, ¿no? De rock, metal y pop. ¿Y ahí yo puedo recopilar data? Por supuesto que sí. De los focus group, por supuesto. De entrevistas en focus group sobre un tema importante, sobre un tema, por ejemplo, incluso que pueda medirse de manera cuantitativa, pero yo lo quiera medir de manera cualitativa para tener más información, es posible, sí. Entonces, estas serían ciertas técnicas que ustedes pueden utilizar para recopilar información y que sí son válidas. No solamente es válido el uso de un instrumento o de una prueba, sino que ustedes pueden tener una cantidad de recursos con los que ustedes pueden hacer investigación y pueden obtener la información que ustedes requieren. La ciencia no se limita, ¿no? La ciencia es flexible en el sentido de que procura entender todos los fenómenos, no solamente aquellos que pueden estar arraigados a una experimentación, a una intervención, sino otro tipo de fenómenos. Entonces, al poder yo brindarles estos conocimientos, la idea es que ustedes puedan generar mayores ideas de investigación para sus futuros trabajos, para sus futuras tesis, o trabajos que ustedes tengan que realizar en el quehacer universitario. Si bien es cierto, la universidad como comunidad científica no contempla estos tipos de estudios, igual se los menciono, ¿no? Que también existen las revisiones sistemáticas, los metaanálisis y los estudios bibliométricos, que ustedes los van a encontrar en las búsquedas que ustedes realizan para sus trabajos. Las revisiones sistemáticas son estudios netamente teóricos. Eso quiere decir que puede que no entreviste a nadie, puede que no le aplique ninguna prueba a nadie, pero sí lo que puedo hacer es recopilar mucha literatura, muchos artículos, mucha revisión bibliográfica, muchas teorías, y hacer un análisis sobre cuál es el resultado de todo ese tipo de estudios, de estos estudios teóricos, y hacer un análisis, una conclusión, una crítica, o una corrección de la teoría. Y eso tiene como nombre revisión sistemática. Existen muchos autores e investigadores que lejos de hacer estudios cuantitativos, que requieren una muestra, sujetos para poder realizar la recopilación de datos, su base, su muestra en este caso, sería la misma literatura, las mismas investigaciones, artículos, documentos que se encuentran en la web. Asimismo tenemos los metaanálisis, que terminan siendo los estudios más top, más importantes de la ciencia, de la web, de las revistas. Los metaanálisis son estudios que sobre todo, bueno, la mayoría de ellos, los más importantes, se van a encontrar en inglés, bueno, acá yo he colocado un español, que habla del efecto del ejercicio en el funcionamiento cognitivo de adultos mayores, que es el metaanálisis, es el análisis, redundando, de todos los estudios que hablen de una misma variable. Pero me dirán, es lo mismo que usted ha mencionado en la revisión sistemática. Bueno, el metaanálisis tiene otra parte, que es una parte estadística, que se vuelve a procesar, que se hace un análisis estadístico, un procesamiento estadístico de toda esta data, de todas estas conclusiones, de cada estudio que se ha realizado, para poder condensar en un solo hallazgo. Entonces, hay una parte teórica, o una parte cuantitativa, y hay una parte cualitativa. Y luego tenemos también los estudios bibliométricos. Los estudios bibliométricos tienen la finalidad de analizar las publicaciones que se realizan en distintos países. Bibliométrico es la medición de la literatura. Por ejemplo, análisis bibliométrico de las publicaciones peruanas relacionadas a la resistencia antimicrobiana en Scopus. ¿Cuántos son los artículos de Perú que hablan de esta variable? Y ahí está también la medición de lo que les mencionaba al comienzo, ¿no? ¿Cuántos artículos en Perú se han publicado sobre COVID-19? Estudios bibliométricos. Entonces, también existe esta forma de poder realizar investigación. Y justamente, yéndonos a los estudios bibliométricos, yo les presento este mapita, que me pareció muy importante, que es el gráfico, por ejemplo, de un estudio que nos habla justamente de cuáles son los artículos publicados sobre el COVID-19. Y si se dan cuenta, bueno, todavía no tenemos artículos en Perú. Sé que están en elaboración muchos colegas que conozco. Pero acá, por ejemplo, existe un análisis mundial acerca de la cantidad de artículos que se están publicando sobre el COVID. Si se dan cuenta, bueno, vemos mucha mayor cantidad de artículos en Estados Unidos, Japón, evidentemente, donde inicia la pandemia, España, Canadá, Francia, Australia, Brasil, India y Chile. Entonces, vemos aquí cómo se va expandiendo y cómo se va distribuyendo la cantidad de artículos científicos sobre una variable. Entonces, eso también nos ayuda a medir, no solo a la universidad, sino al país. ¿Qué países están invirtiendo más en investigación? Esto, bueno, es un documento, es una fuente sacada de Dimension.ai que me pareció bastante importante. Y antes de comenzar con las preguntas, con lo que ustedes quieran poder mencionar a través del chat, me pareció igual importante lo que se mencionó. No tengo nada que ver con política ni nada, por si acaso. No soy vizcarrista ni nada de ello, pero me pareció importante, creo que siempre hay que sacar y extraer los elementos importantes respecto a estos temas como la ciencia, ¿no? Esto, por ejemplo, yo lo rescato de CONCITEC. CONCITEC justamente es en la publicación donde se rescata, ¿no?, lo que dijo nuestro presidente. La lucha contra la pandemia es un compromiso de todos y todas. Por eso, CONCITEC ha destinado más de 11.5 millones para financiar 50 proyectos de investigación y desarrollo que atiendan a la emergencia de COVID en el Perú. Bueno, se van a distribuir en función a concursos. No se puede otorgar este dinero así de fácil, sino que deben existir ciertos concursos, criterios y protocolos rigurosos de revisión para que se pueda dar lugar a la inversión de estos estudios en las universidades para que se pueda dar soluciones a esta coyuntura que estamos viviendo, ¿no? Lo que menciona, ¿no, presidente, decenas de expertos y jóvenes científicos nos han demostrado que pese a todas las adversidades sí es posible realizar ciencia en nuestro país, ¿no? Comparto esta idea porque en realidad sí es posible hacer ciencia, es posible la publicación, la difusión, por más que... Como encargada del área de investigación, tengo la expectativa de que los trabajos de investigación que se puedan generar con los estudiantes y docentes, pues muchos de ellos tengan la finalidad de ser publicados o en revistas locales o en revistas internacionales. Creo que parte de esta iniciativa, de estas ganas de poder aportar a la sociedad, no solamente desde un ámbito teórico, desde la... generar conocimiento para uno mismo, sino que la ciencia genera conocimiento para la sociedad, ¿no? Comparte el conocimiento hacia todos, lo que genera mayor desarrollo hacia una nación. Creo que uno de los insumos importantes para que pueda desarrollarse una nación y poder tener mejores recursos para poder tener mejor implementación en distintas áreas de desarrollo se fundamenta en la ciencia. Y es la universidad el espacio por excelencia para que se puedan desarrollar todo este tipo de proyectos. ¿Listo, chicos? Entonces, con esta parte concluyo la exposición teórica y, bueno, doy paso a las preguntas o algunos comentarios que ustedes quieran generar respecto a esta conferencia. Bueno, acá hay algunos, me parece. Entonces, pueden escribir sus preguntas por el chat. Por ejemplo, aquí, leo, muy bien, claro, Gerson, también hay que tener en cuenta cuando hablamos de pruebas psicométricas de instrumentos, la estandarización de los instrumentos para una población, por supuesto que sí. Los artículos de investigación nos dice Carla, también la universidad los acepta para tesis de bachillerato. Bueno, aún los artículos de investigación como tales todavía no tenemos nosotros esta nueva forma que se está generando en otras universidades que incluso, ¿no? En Perú recién se está insertando la forma de bachiller y licenciatura con un artículo de investigación. Es lo ideal, es a lo que recién se está implantando en las universidades peruanas. Aún no nosotros, ustedes, mejor dicho, para graduarse lo van a hacer mediante una tesis o de enfoque cuantitativo o de enfoque cualitativo para bachiller y licenciatura. Evidentemente, la tesis de bachiller va a tener, va a ser mucho más sencilla en criterios de muestra, en las mismas pruebas estadísticas, en caso de que sea cuantitativo, el trabajo de licenciatura tiene mayor rigurosidad. Sin embargo, esto no quita la posibilidad, como les comparto mi experiencia, de que ustedes cuando realicen su trabajo de licenciatura o de bachiller, ese trabajo puede ser luego reducido, ¿no? Que es algo bastante sencillo, después de que ustedes hagan un trabajo, se puede reducir a los estándares que me pueda solicitar una revista según la temática. Según la temática, ustedes pueden reducir el artículo y cumplir con los criterios que me solicita la revista para que pase revisión y a una posible publicación. Agradezco la pregunta porque también comentarles que las tesis ya no son como antes, chicos, ¿no? Ya no se hacen publicaciones o tesis de 200 páginas, unas tesis gigantes, ¿no? empastadas, que era bastante difícil, ¿no? de sustentarlo y que daba mucho miedo llegar a la tesis, ¿no? Pero en realidad ya no es así. Las tesis con un máximo de 60 páginas basta y sobra, ¿no? Y es que, ¿qué pasa? Que antes las tesis eran de 200 páginas aproximadamente porque era un copiar y pegar de la web y ni siquiera de revistas, ¿no? Era un copiar y pegar de donde sea y al final eso no termina siendo un aporte. La investigación me genera un valor agregado a la ciencia, me genera un nuevo conocimiento, no es hacer más de lo mismo, no es copiar y pegar de la web y dar un trabajo grande, tan grande, que al final termina siendo más de lo mismo. Puede ser un trabajo de menos páginas, unas 60, 70 páginas, que es aproximadamente lo que se está realizando ahora para poder realizar trabajos de investigación y que eso además va a tener la posibilidad de que sea más sencilla su reducción para un artículo científico que tiene aproximadamente, según cada revista, sus criterios en cantidad de hojas. puede ser desde 6 páginas hasta unas 15 páginas aproximadamente. Pero, claro, lo ideal es que el trabajo, si bien es cierto, en páginas es más corto, realmente si hay un valor agregado, hay una parte de nuevo conocimiento que se está otorgando a la ciencia y eso no es sinónimo de cantidad de páginas, sino pueden ser menos páginas pero con un contenido mucho más sustancioso. La pregunta de Joel. Respecto a lo coyuntura actual, ¿qué alternativas de investigación virtual digital tenemos en la carrera dadas las medidas restrictivas de contacto interpersonal? Bueno, ha sido un reto, creo, para todos los que nos dedicamos a investigación poder generar los nuevos proyectos en coyuntura, más aún cuando ya en distintas universidades se han quedado a la mitad los proyectos de investigación. ¿Se han tenido que rehacer algunos? Sí, en realidad la investigación no solo a nivel nacional sino a nivel mundial se ha visto bastante atropellada podríamos decir por la coyuntura, ¿no? Sin quererlo se han generado distintas limitaciones. Sin embargo no es imposible hacer la investigación. Ustedes igual van a poder por más que tengamos otro semestre virtualizado ustedes pueden utilizar estas técnicas de las cuales yo les he hablado de manera digital. No hay una limitación si hay que tener cuidado con los con esa rigurosidad hay que ser mucho más cuidadosos porque no tenemos el contacto con los participantes tanto en estudios cuantitativos o cualitativos. Pero tenemos las redes, ¿no? Los correos los formularios de Google estas herramientas como la que estoy utilizando el Zoom el Meet que se yo que también pueden ser insumos para hacer investigación. Una investigación quizá un poco más básica investigaciones no experimentales si es posible que ustedes puedan realizar. Entonces yo les hago el llamado que no bajen la guardia que también se puede generar investigación. Quizá no experimentales donde tengamos que tener un contacto bastante directo con participantes pero si una investigación que igual nos ayude a entender y comprender qué es lo que está pasando. Por ejemplo en psicología hay muchas variables que se están analizando. De hecho ya existen pruebas en Perú que han sido ya publicados en estudios y que ya han sido indexados. Son estudios que han salido recién estos meses es por ello que no ha sido actualizado la imagen que yo les he pasado pero hay estudios de colegas que ya por ejemplo nos han creado y nos han algunos validado pruebas extranjeras para el contexto peruano para medir por ejemplo el miedo al contagio para medir las características psicológicas y las consecuencias psicológicas de la exposición ante el COVID-19 hay un artículo muy importante que ha analizado e incluso ha tenido una proyección hacia 20 universidades peruanas hacia 20 departamentos del Perú que ha analizado cuáles son las ideas de catástrofe que están mucho más arraigadas en las personas ante la pandemia. Entonces si hay posibilidad chicos de que ustedes puedan igual hacer investigación una investigación sí cuantitativa o también cualitativa para poder encontrar ciertos ciertas respuestas a las necesidades que se está que por las cuales se está atravesando ¿no? Me parece muy importante ese artículo que leí que incluso ¿no? Considero que el poder hacer una aplicación online podemos abarcar a más muestra y que ahí se ha encontrado por ejemplo que las personas agnósticas tienen menos ideas de catástrofe que las personas que tienen unas ideas bastante arraigadas con la religión muy interesante se ha encontrado que las mujeres tienen ideas de catástrofe mucho más fuertes que los varones ¿bien? En fin y otra cantidad de resultados que eso nos sirve para entender estas características psicológicas estos detonantes que se van visualizando con estos eventos sociales Otra pregunta de Kelly ¿Cuáles son las alternativas que ofrece la universidad para obtener el bachiller? Bueno como les mencionaba a ustedes uno de los requisitos para que ustedes se puedan bachillerar es hacer su trabajo de investigación de bachiller desde estas dos rutas que yo les he mencionado Bueno la universidad tiene por cada carrera un encargado docentes especialistas encargados del área de investigación que los van a ir asesorando para que ustedes en el curso adecuado puedan hacer su proyecto de investigación y luego lo puedan ejecutar El bachiller claro es todo un proceso administrativo bastante amplio pero si yo les tengo que hablar de algo en específico es del trabajo de investigación que ese trabajo de investigación es corregido y es evaluado y aprobado por el docente del curso Es la tesis de licenciatura la que sí en la que se lleva a cabo una sustentación pública una sustentación con jurados y también con el público el que desee participar Esas son las dos formas de trabajo de investigación que ustedes tendrían que realizar para poder llevar a cabo y lograr sus grados académicos Luego me pregunta Renato ¿Qué habilidades personales cree que debe desarrollar un estudiante que quiera dedicarse a la investigación? Bueno en realidad por ejemplo yo nunca me imaginé que me iba a dedicar a investigar yo me veía en el ámbito clínico desde que empecé la carrera y es que claro chicos uno con el paso de los años cuando va conociendo más se te genera mayores luces en el camino mayores oportunidades mayores opciones para poder desenvolverte en realidad fue recién en décimo semestre cuando me decido a dedicarme a la investigación porque bueno hay muchos docentes por ejemplo personalmente les atrajo mucho mi tema de investigación y porque me di cuenta que existen ciertas y ahí me di cuenta que claro si tenía ciertas habilidades primero tenía bastante motivación me gustaba mucho ¿no? este la lectura pero también hay ciertas habilidades ¿no? que creo que ustedes las pueden desarrollar de dos modos hay una motivación intrínseca que muchos ya la pueden tener y decir mía ¿sabes qué cosa yo me quiero? a mí me encanta el hecho de tengo ese ánimo de siempre buscar información de ser muy conocedor de las cosas bueno aquí podemos ver que hay una motivación intrínseca de siempre querer saber más y no conformarse con lo que se nos da ¿no? pero también existen ciertas habilidades prácticas ¿no? que se pueden ir desarrollando con el paso del tiempo y también con la experticia y apoyo de otros de otros docentes ¿no? una cosa importante vendría a ser la objetividad ¿no? por más que nosotros tengamos ciertas creencias tengamos una ideología base a algún tema todo es importante que el investigador sea lo más neutral posible ser neutral al momento de generar ciencia tú puedes pensar creer en lo que quieras tener ciertas opiniones muy personales respecto a muchos temas pero eso no se tiene que mezclar cuando tú quieres generar conocimiento para los demás entonces la objetividad es muy importante para hacer ciencia la habilidad respecto a la lectura comprensiva a la redacción es algo que tienen que ustedes ir perfeccionando con el paso del tiempo lo digo siempre en mis clases quizás me dirán sí pero es más de lo mismo sí el hecho de que ustedes ya desde que están en pregrado dejen esa mala costumbre de copiar y no solamente es por un tema de terquedad no copies no copies en realidad no saben lo que se sufre luego para hacer ciencia o hacer algún tipo de investigación o simplemente ustedes chicos así no se dediquen nunca a la investigación siempre van a tener que redactar algo siempre van a tener que colocar o ser parte de alguna ponencia de alguna conferencia y ustedes tienen que tener ciertas habilidades comprensivas bastante objetivas para que ustedes como profesionales puedan dar su punto de vista sobre algún tema no van a ustedes dar la opinión que da su mamá con todo el respeto que merecen las mamás de todos sino que ustedes tienen que basar su opinión en lo que dice la ciencia y los últimos estudios si no no tendría mucho sentido entonces es importante que las personas que quieren dedicarse a la ciencia que siempre estén actualizados que sean objetivos pero que también tengan apertura mental una apertura bastante amplia para poder este recopilar y recepcionar con la mejor actitud todos los puntos de vista o todos los resultados así no estén de acuerdo con mis creencias o mis opiniones eso es algo muy importante lamentablemente sí pues hay muchas personas que a veces nos cerramos en nuestras ideas en nuestros puntos de vista y eso incluso lo queremos nosotros arraigar y poner de manera caprichosa en nuestro quehacer diario y la cosa es que no debe ser así tenemos que tener aquella apertura y objetividad y siempre pasar nuestros puntos de vista nuestras intervenciones cuando ustedes sean ya profesionales y ya salgan y les pidan sus puntos de vista tengan una conferencia los entrevisten en un programa de televisión o tengan que ustedes escribir para un periódico o hacer una investigación ser los más objetivos y certeros posible y basarse en los últimos estudios que tengan datos realmente verídicos y certeros sobre un tema de investigación ahora me preguntan aquí el test que quiero aplicar tiene que estar validado sí o sí en Perú bueno en realidad bueno nosotros con texto peruano si ustedes quieren aplicar una prueba claro en realidad incluso no solamente validado en Perú ¿qué es lo que pasa? que nosotros somos un país multicultural bien y lo que les decía hay ciertos términos incluso peruanos que son distintos en las zonas ¿no? en las cuales nos distribuimos no todos los peruanos hablamos de la misma manera utilizamos el mismo léxico entonces por más que tengamos como requisito riguroso cuantitativo utilizar una prueba que se encuentra validada en Perú hay algunas variables que según el contexto no solo tiene que estar el instrumento validado en Perú sino que también tiene que estar validado a esa comunidad a esa zona en la cual nosotros vamos a realizar investigación hay un debate muy interesante sobre la prueba del Weichler la prueba de Weichler por ejemplo no se puede utilizar en las zonas de la sierra en las zonas alejadas altoandinas se ha comprobado que utilizando la prueba de inteligencia que es el Weichler en estas zonas los resultados de los niños han salido con un nivel de inteligencia por debajo del promedio cuando en realidad no siempre debería ser así se ha comprobado que si se puede adaptar esa prueba a culturizar la prueba a adaptarla lingüísticamente porque tiene distintos factores esta prueba ¿no? a este contexto altoandino en realidad los niños tendrían un CI similar en algunas zonas al de los niños de las zonas urbanas entonces no solamente se necesita que la prueba tenga una validación una estandarización y una adaptación lingüística a Perú sino tenemos que ser mucho más específicos y adaptarla a la zona y a la cultura en la cual nosotros pretendemos evaluar sobre todo en países como el nuestro que tiene distintas zonas distintas culturas y que responden de manera distinta ¿bien? un niño de la zona altoandina que se dedica a las actividades agrícolas puede ser tan inteligente como un niño de la zona urbana pero tienen un mundo totalmente distinto ¿bien? pero manifiestan de maneras distintas con habilidades distintas su inteligencia dice Edwin ¿cómo? no me matriculé en un curso tesis de tesis de la maestría ¿qué pasaría si no lo hago? no entendí muy bien tu pregunta Edwin si la puedes volver a redactar Freddy ¿existe alguna limitación para algún estudiante en pregrado para publicar en una revista indexada o cuál es el proceso? no chicos en realidad ustedes no tendrían limitaciones siempre y cuando tengan la asesoría de un docente de hecho lo que se suele hacer por ejemplo con los estudiantes de pregrado y es una de mis grandes motivaciones es que por ejemplo se puedan ustedes pueden tener una idea muy innovadora se puede ir desarrollando esa idea puede servir para su trabajo de bachillero de licenciatura y luego se puede publicar con una coautoría del docente que los está asesorando eso depende de la revista por ser trabajos de pregrado que son trabajos que tienen una metodología y una estadística un poco más básica siendo realistas estos trabajos se publicarían en revistas probablemente de menor impacto pero también revistas que son muy importantes y que son insumos para la comunidad científica en ese sentido no están ustedes exentos de hacer publicaciones en revistas por supuesto que las pueden hacer en coautoría con un docente que sí tenga mayor experticia en el tema me dice otra me parece que es un docente que nos puede decir de los estudios mixtos muy bien los estudios mixtos es una nueva forma de hacer investigación justamente por la apertura que se les está dando a los estudios cualitativos ya se está dando lugar a los estudios mixtos que me mezclan el enfoque cuantitativo con el enfoque cualitativo estos estudios chicos terminan siendo mucho más importantes tienen hallazgos mucho más significativos porque juntan estas dos metodologías Hernández y Mendoza en el 2018 en su última versión en su libro de metodología de la investigación que ustedes lo pueden descargar de manera online cuando yo lo compré todavía no estaba la descarga pero ahora el libro está en un acceso abierto el libro es de Hernández y Mendoza 2018 solo que está acá muy poquito lejos a mi acceso ustedes lo pueden descargar de Google y ahí también hay un apartado donde se explica los estudios mixtos los estudios mixtos tienen mayor impacto de hecho tienen mayor facilidad de publicación porque nos abordan dos tipos de recopilación de datos no son excluyentes al contrario son estudios que incluyen dos metodologías en las cuales de una misma de un tema de investigación yo puedo recopilar datos con una batería validada pero también puedo generar entrevistas por ejemplo para concretizar la pregunta que me hace el docente hubo un estudio de una jovencita que estaba analizando cuál es la influencia de los instagramers ustedes chicos que usan mucho las redes sociales saben que es un instagramer ¿no? son los influencers de instagram bueno ¿cuál es la influencia del instagramer en las nuevas expectativas profesionales de estudiantes de quinto de secundaria de universidades privadas y universidades públicas? vaya entonces claro conversando con docentes y con la misma estudiante este estudio no se podía medir solo desde la forma cuantitativa perdón desde la forma cualitativa porque claro no existe todavía algún instrumento en Perú por lo menos si hay uno en España que me mía cuál es la influencia o cuál es ese impacto que me genera estas nuevas figuras que tienen bastante arraigo en los jóvenes que son los instagramers ¿no? muy bien esa parte la hacemos desde una perspectiva cualitativa con entrevistas hacia las adolescentes pero ahora ¿cómo evalúo las expectativas de desarrollo profesional? ah ok esta variable si la puedo medir con una batería que si la tenemos alidada ok entonces encontremos el instrumento que me mide expectativas profesionales en adolescentes entonces se unificaron las dos propuestas cuantitativa y cualitativa y se llevó a cabo un estudio muy importante que está en aras a publicación entonces estos estudios tienen mayor impacto tienen hallazgos más novedosos son mucho más sustanciales pero es evidente que se requiere mayores recursos en algunos casos un poquito de inversión y sobre todo pues no siempre asesores que puedan acompañar el proceso de esta investigación dice Edwin no me matriculé en un curso tesis 1 de la maestría en julio que pasará si no lo hago todo ese año por la pandemia facilidad estás hablando de maestría Edwin porque bueno la información que yo tengo ahora es exclusivamente para estudiantes de pregrado bien entonces para estudios de maestría no tengo esa información no conozco la currícula de las maestrías de la universidad las maestrías ahora bueno sobre todo se llevan a cabo en la sede central entonces bueno lamentablemente no te puedo responder esta pregunta asumo que bueno habrá que contactarse con el personal administrativo supongo que para todos siempre se está dando cierta flexibilidad en cuestiones de cursos pero lo único que yo puedo decir es que para tanto estudiantes de pregrado y posgrado uno no puede al final realizar el trabajo de investigación sin antes haber tenido o no puede llegar a su bachillerato si es que antes no ha aprobado todos los cursos de pregrado y luego ha concluido y ha sido aprobado su trabajo de bachiller la única respuesta que en ese momento te puede dar por el tema de maestrías no tengo conocimiento muy bien chicos entonces me gustaría continuar luego con otro tipo de conferencias que se van a llevar a cabo como les menciono esta es una de las tantas que se van a dar tanto en la coyuntura pero también cuando termine esta situación difícil la idea es poder seguir ahondando con algunos temas como la búsqueda de datos ya netamente va a haber un webinar en el cual vamos a hacer búsqueda de información entonces bueno antes de que ustedes puedan salir de la conferencia les voy a pedir un favor justamente hablando de investigación yo siempre aprovecho todas las situaciones para hacer investigación me gustaría por favor bueno es evidentemente previa libertad de ustedes que como una forma de apoyo para una investigación pues no puedan ayudar con esta prueba no es lo único que se les podría pedir antes de terminar esta conferencia agradecer a todos por su asistencia y ya nos veremos en alguna otra oportunidad muchísimas gracias gracias